¡Suscríbete al canal! Esta muestra de cine europeo, por eso está Cintia en el living con ella y van a charlar de esto de cine europeo. Así es, Clau, como decís vos, estamos con Mariam y ella nos va a contar un poquito sobre esta muestra de cine europeo que se va a estar haciendo, va a estar empezando el día de mañana. A ver, ¿cómo estás Mariam? Hola Cintia, ¿bien vos? Bien, contanos un poquito sobre esta muestra que va a comenzar. Bueno, mañana viernes empezamos en la Biblioteca Popular Sarmiento, es una muestra que venimos haciendo en Tierra del Fuego hace 5 años, esta es la quinta, siempre todos los agostos y suele coincidir que es antes del 15, más o menos estas fechas. Tenemos una función de inauguración el viernes donde presentamos la peli francesa que está dentro de la muestra a las 10 de la noche, comenzamos mañana y presentamos el programa. El programa comienza el domingo con una proyección también a las 9 y media, 10 de la noche y después de lunes a viernes dos funciones diarias a las 17 y a las 21. Bien, ¿y está toda la comunidad invitada? Sí, 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 la entrada es libre, gratuita, los subtítulos son en español de todas, este año hay pelis muy premiadas, están buenas las pelis, en la programación están clasificadas, la mayoría tiene una clasificación de más 13, perdón, más 16, hay muy pocas aptas para todo público que son documentales en general, muy interesantes, hay películas de diferentes países de la Unión Europea que la verdad que las recomiendo a todas. Bien, ¿alguno de los títulos te acordás? Sí, bueno, inauguramos con la peli que es Baden Baden, que es una ópera prima, esta directora francesa, fue premiada a Mejor Fotografía, es muy interesante, fue premiada por ser ópera prima también, se estrenó el año pasado, 2016, es una peli nueva, esto es mañana viernes. Después, durante la semana tenemos una película dinamarquesa, que también es muy interesante, que habla sobre la discapacidad y la conciencia del discapacitado a nivel social, es una peli apta para todo público, después tenemos la peli alemana, que se llama El Padre, que también viene muy premiada a Europa, se estrenó en el 2015, esa finalizamos el viernes. Bueno, el programa lo tenemos en Facebook, no me acuerdo bien cada día, pero son para que la gente sepa más o menos de qué se va a tratar y la película que por ahí puede llegar a elegir para poder ir a verla. Sí, sí, los títulos están en idioma original, así que todos no me los recuerdo, te los voy diciendo por países, la peli holandesa es una peli de época, de la posguerra, es una ficción histórica también muy linda, muy interesante, muy buena fotografía. Bien, y me decís que vienen hace cinco años haciendo esta muestra, ¿hay buena convocatoria de la gente? ¿La gente va? Sí, en general lo repetimos porque la gente va y quiere ver un cine diferente, la Alianza Francesa, como bueno, parte de la Unión Europea, se suma, esto es una, en realidad es una muestra que viene itinerando por el país, con el apoyo de todas las embajadas, de las diferentes, Sí, de los diferentes institutos de cine de cada país, el Instituto Francés forma parte de la Unión y apoya esta muestra itinerante para mostrar lo mejorcito de lo más nuevo de su cine. Perfecto. Así que es una buena oportunidad para llegar a ver lo último en tendencias del cine europeo. Bien, Clau, vos querías hacer una pregunta. ¿Cómo se eligen las películas que ustedes van pasando en estos ciclos, en estos cinco años, en cada uno de los ciclos? En general las postula la embajada a través de su instituto, es como si cada país tuviera su inca, nosotros tenemos el inca, bueno, cada país tiene su instituto que financia y fomenta el cine y la postula para poder promoverla en otros países. Entonces la embajada la promueve a partir de esta muestra, las pasa a las embajadas. Bien, buenísimo. Bueno, un recordatorio nuevamente en dónde, cuándo empieza. Bueno, tenemos la función de inauguración el viernes, este viernes, sí, este viernes 11 en la Biblioteca Popular Sarmiento, la sala Lucinda Otero que está puesta muy linda, arrancamos a las 22. Y después la muestra en sí misma comienza el domingo al viernes, todos los días dos funciones, todas las semanas, 12 películas. O sea que la gente puede elegir y ya está. Para ir cerrando, ¿hay algún Facebook, algo donde la gente pueda ver para poder elegir la película? Sí, pueden entrar al Facebook de la Alianza Francesa, Alianza Francesa Tierra del Fuego o Alianza Francesa Ushuaia, que son las dos páginas que se puede ver. Así que en el Facebook está la programación y también hay un evento que es Muestra de Cine Europeo Ushuaia. Y ahí pueden entrar y ver, está la placa con la programación y las clasificaciones de las películas. Bueno, muchísimas gracias, Marian, por tu visita, gracias por aceptarnos también nuestra invitación. Gracias a ustedes por estar. Y bueno, seguramente vamos a estar hablando un poquito más después más adelante de todas las novedades y todos los eventos que tiene la Alianza Francesa para la gente, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Clau? Bien, acá estamos entonces. Nosotros vamos a ir agradeciéndole a la gente de Anoka, que es el agua de Ushuaia con la que nos hidratamos todos los días. Así que muchas gracias, Anoka, por estar siempre. Y por supuesto a la gente de Fanáticos, que si vos sos hincha de algún equipo de fútbol, de básquet, de rugby, lo que sea, ahí en Fanáticos, en Rubino, frente a un conocidísimo supermercado, podés encontrar lo que se te ocurra. Para el próximo bloque tenemos música en vivo, ¿eh? Así que no te vayas de la pantalla de la televisión pública porque Romy Luchini en vivo, acá con nosotros. Corte y enseguida venimos, dale. Ahí venimos. Corte y enseguida venimos.